Ya lo han visto ustedes. España ruge ante el felón. España ruge ante el felón. Y le hemos puesto estas imágenes, ya que dice el delegado del gobierno, ese que es amigo de Tezanos, parece el hijo de Tezanos porque miente cada vez que habla, que decía que había 80.000 personas. No, hombre. Aquí había Tezanos, Tezanos II, había más de un millón de personas. Y también lo ponemos para que los medios de comunicación sanchistas, como la televisión española y otros, que dicen que son manifestantes violentos, yo no veo manifestantes violentos. De este millón de personas que había ayer en Madrid no había manifestantes violentos. Pero ojo, de los dos millones de personas que salieron ayer en toda España, no había manifestantes violentos. Había españoles hartos de la traición, hartos de la infamia y hartos de un gobierno que nos lleva, ojo, a dos escenarios. Uno, a una dictadura, o dos, a un conflicto civil. Por eso, muy importante, amigos, estoy, la verdad, más orgulloso que nunca, que ayer dos millones de personas dijeran no a la traición de Sánchez, no a la prostitución del Estado de Derecho y no a la ruptura de España. Vamos a verlo. Ahí tenemos, amigos, imágenes de nuestros queridos hermanos de Valencia. Estaba a rebosar ayer Valencia y eso son la gente, gente pacífica. Málaga, vean ustedes cómo estaban en Málaga. Algunos datos hablaban de casi 100.000 personas en Málaga. Ojo, ¿eh? Bueno, para el delegado de gobierno de Madrid, eso serían 20 personas. Sevilla, a rebosar, Sevilla. No cabía nadie en Sevilla, amigos. Pero es que las manifestaciones fueron en 52 provincias de España. 52 provincias de España llenas de revenderas rojigualdas como jamás se ha visto en los últimos años de nuestra democracia. Ahí tenemos Jaén, Jaén a rebosar. El centro de Jaén a rebosar. Valladolid gritando libertad. Escúchenlo. Santander. Nuestros hermanos de Santander, ahí los tenemos también manifestándose. Eran cientos de miles los que cubrían todas las capitales de provincia de España para decir no al felón. No a la traición, ahí tenemos a Huelva, a rebosar. Amigos, podemos poner imágenes de todos los lugares. Vitoria, también en Vitoria estuvieron. También en Bilbao, amigos, en Barcelona. Lo cierto que fue un tsunami rojigualda el que cubrió España ayer. Los españoles tardamos en movilizarnos, pero cuando nos movilizamos, amigos, vamos a por todas y sin miedo. Ojo, también en París, al lado de la Torre Eiffel. También se manifestó gente para decir no al golpe de Estado, no a la dictadura de Sánchez. Ahí tenemos de nuevo Valencia. Más imágenes. Y ahí tenemos los apodos que le ponen a Sánchez. Palma. Ahí lo tenemos, amigos, también. Eran cientos de cientos de miles de personas los que llenaron las calles de España en un día único. Único. En un día único. En un día único. Y, por último, ahí lo tenemos. También en Miami, amigos, se manifestaron los españoles residentes allí. ¿Por qué? ¿Por qué se manifestaron? Porque no quieren una dictadura. No quieren a un dictador. No quieren que acaben con nuestra patria. No quieren que destruya nuestro Estado de Derecho. Es el momento de las revueltas. Es el momento de decirle no a Sánchez, amigos. Y siempre lo digo. No hay que andar ya por las ramas. No hay que andar por las ramas. Va a haber una moción de vestidura. Creo, creo, amigos, creo que es el momento de manifestarse máximamente en los alrededores del Congreso de Diputados. No vamos a hacer como los comunistas. No vamos a asaltar el Congreso. No. Lo que habría que hacer es que no pudieran llegar al Congreso los diputados. Que eso sí sería legal. Asaltar el Congreso cuando está celebrando una sesión plenaria. Eso es un delito. Pero evitemos que se haga esa sesión plenaria. Y otra idea que tuvo el señor Centeno el otro día. Que está corriendo como la pólvora. El vídeo se está haciendo viral. Que también los partidos políticos, amigos, hagan imposible la investidura. Con continuos gritos. Y que hagan imposible que Sánchez dé el golpe de Estado. Que es la última línea roja que tenemos, amigos, que tenemos ahora mismo. Si Sánchez es investido, la dictadura se habrá llegado a nuestro país. Pero quiero escuchar a Borrell. Atención. Atención a Borrell, que ha hecho unas declaraciones muy importantes. Y es que von der Leyen ya no se puede desmarcar de esto. Es que Europa no se puede desmarcar de esto. Porque lo que Europa ha hecho, por ejemplo, con Hungría o con Polonia. Es decir, meterse con ellos porque estaban vulnerando al Estado de Derecho. Que eran nimiedades al lado de esto. Ahora, amigos, ya nadie puede pararlo. O sea, Europa tiene que actuar. Es un golpe de Estado. Es la declaración de independencia de facto de Cataluña. De las más congadas. Y sobre todo a la destrucción del Estado de Derecho en un Estado de la Unión. Vamos a escuchar a Borrell. Y diciendo que está muy preocupado. Borrell. Preocupado no. Tendrás que estar tirándote los pelos porque en tu país. Tu presidente del gobierno y el que te ha puesto ahí. Está dando un golpe de Estado junto a los que tú criticabas en el 2017. Vamos a escucharlo. Me pregunta usted por el proceso político en España para la formación de gobierno. Y voy a contestarle en español. Mire, yo estoy aquí ahora como alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior. En una rueda de prensa aquí, en una institución comunitaria. Dando cuenta de los debates de un Consejo Europeo. No, de un Consejo de Asuntos Europeos. Es evidente que no puedo mezclar mi papel con consideraciones personales sobre un problema de política interior española. Lo cual no quiere decir que no tenga mi opinión. Y que en algún momento la expresaré. Porque tengo pleno derecho a hacerlo. Sin involucrar a las instituciones europeas. De ninguna manera. Pero ciertamente aquí y ahora no es el momento. Pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa. Pueden imaginar lo que pienso. Y sin conocer todavía la ley de amnistía. Porque no la conozco. Sé que se ha publicado hoy. Pero he estado encerrado en el Consejo. Y estos días, créanme, he estado terriblemente ocupado con los problemas propios de mi función. Pero sin conocer la ley de amnistía en su detalle. No me puedo pronunciar sobre esa. Pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas. Y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación. O bastantes preocupaciones lógicas, por otra parte. Porque se trata de un problema complejo y difícil. Del que en su momento... Sobre el cual en su momento no ahora. Usted comprenderá que no ahora me expresaré. Atención amigos, que esto es muy importante. Que Borrell haya dicho que está muy preocupado de esto. Quiere decir que ya la situación es muy grave. Que Europa no puede echarse a otro lado. No puede mirar hacia otro lado, amigos. Son miles ya las cartas. El consejero de Justicia, el comisario de Justicia, ya sabe que se está dando un golpe de Estado. Ya sabemos los pactos. Ya sabemos que vulneran el artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión. Ya sabemos que rompen la Constitución. Directamente lo que ha dicho el Tribunal Supremo de la Ley de Amnistía. Que se ha presentado hoy. Una aberración jurídica sin precedentes, amigos. Lo que se ha presentado hoy. Y mire lo que ha dicho el Tribunal Supremo Español. Dice, consternado por la barbaridad de la amnistía. Ojo, el Tribunal Supremo Español consternado con la barbaridad de la amnistía. Ya no es el Consejo el General del Poder Judicial. Ya no son miles y miles de instituciones que están en contra de todo esto. Ya no son los miles y miles de españoles que están en la calle protestando ante el golpe de Estado. Señores de Europa, no miren hacia otro lado. No miren hacia otro lado. Pero en todo esto, fíjense a Bolaños, al tipo este, que cada vez que habla es porque se chocan dos neuronas. Y que parece que le falta el oxígeno en sus interlocuciones. Pues directamente su subconsciente lo ha fallado. Y ha dicho abiertamente, amigos, que la ley de amnistía es inconstitucional. Bolaños, inconstitucional. Vamos a escucharlo. Es una ley que presenta el Grupo Socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Impecable desde el punto de vista constitucional. Dice que es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Pero ahora, si es que, ¿qué vamos a pensar de un tipo que hace cuatro días decía que la amnistía no cabía? Pero yo, como siempre, amigos, hoy tenemos que hablar de si Felipe VI puede y debe retirar a Pedro Sánchez el mandato para formar gobierno. Porque Sánchez ya se ha pasado todas las líneas rojas.